Me olvido de esta mala mujer, para olvidarla, para olvidarla Sala balejito, solta, por la colina, y una balacina, balacina, una balacina, balacina Y no puedo dormir, porque con la moja me salvo, porque será justo la noche que me nací. Voy a tomarte y partiré, pero por aquí me salvo, y tomaré, tomaré mi cerveza, y como llora mi corazón. Porque mi amor, herido estoy, tomaré, tomaré mi cerveza, y como sangra mi corazón, herido estoy. Gracias Margariño, Sao Paulo, Brasil, Sao Paulo, Brasil. Brasil, 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 Brasil. Y hace noche hay la riva, la naranja y la riva, y hace noche hay la riva. Y deben de noche hay la noche y deben de noche y no puedo dormir. ¡Así! ¡Ey! ¡Díselo! ¡Díselo! Tomaré, tomaré mi cerveza ¡Tómale, tómale! Tomaré, tomaré mi cerveza ¡Tómale, tómale! ¡Aún no sabe mi corazón! ¡Herido estoy ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué dolor! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Qué rivasor! ¡Díselo! ¡Y esta noche quiero tomar ¡Mil cervezas! ¡Mil cervezas! ¡Mil cervezas! ¡Me he besado a cervecitos! Tomaré, tomaré mi cerveza ¡Tómale, tómale! ¡Ay, cómo llora mi corazón! ¡Así, mi amor! ¡Herido estoy ya! ¡Y tomaré, tomaré mi cerveza! ¡Muy bien! ¡Ay, cómo sangra mi corazón! ¡Ahora acá la voz fuerte! ¡Herido estoy ya! ¡Se está cuchaba ya! ¡Dónde está! ¡Se está cuchaba ya! ¡Y que dolor! ¡Oh! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Morenadas entre el cuchaba ya! ¡Se está cuchaba ya! ¡Se está cuchaba ya! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡ significa que dolor! ¡Y una valecita baalecita! ¡Y una valecita baalecita! ¡Y una valecita baalecita! No sé qué me pasa, no quiero hablar No me encuentro en el cruce, recordándote Porque yo nunca pergunto a ti y a tu lado Y mi vida se acaba de pelar Con un vaso de seducirte a olvidar Así como ella vino, no me encuentro en el cruce Con un vaso de seducirte a olvidar Así como ella vino, no me encuentro en el cruce ¡Dónde está la cervecita! 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 Arriba, los brazos arriba, los paños arriba Y chocoño, chocoño, chocoño Arriba, chocoño, arriba Chocoño, arriba No se que le pasa, y yo lo mismo Recuerdo lo que hice, recordando Y mi vida por nunca, salud Y mi vida se acababa, de perdón Con un mazo de cerveza, la olvida Así como ella vino, y la cosechó Con un mazo de cerveza, la olvida Así como ella vino, y la cosechó Un mazo de cerveza, la olvida Con un mazo de cerveza, la olvida Así como ella vino, y la cosechó Con un mazo de cerveza, la olvida Así como ella vino, y la cosechó Lo hace, lo hace, lo hace ¡Dónde está la cervecita! Tu cerveza toma y toma toma tu cerveza Cerveza por allá, cerveza por aquí, cerveza por allá Cerveza por aquí, cerveza por allá ¡Fuera pasito! ¡Son, son, samaneaditos! ¡Son, son! ¡Legosaditos! ¡Son, son, samaneaditos! ¡Fuera pasito! ¡No se la pasino! ¡Sí! ¡Se lanzaron! ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los compadres? Morena, nueva generación, Cusaguaya ¡Fuera, compraditos! ¡Los compadritos!